¿Quieres aprender a integrar y decidir qué técnicas aplicar para una patología en concreto? Ahora es posible con FisioFocus Casos Clínicos Aparato Locomoto, una formación en la que tratarás casos clínicos diferentes y aprenderás las técnicas de diagnóstico y tratamiento más eficaces para ese caso en concreto. Durante el curso, los profesores Rafael Duna, Carlas Mune, Tony Romano y Marta Tejedo te presentarán 12 casos clínicos y te enseñarán a saber qué técnicas son las mejores para aplicar en cada caso teniendo en cuenta la valoración y las características del paciente. Cada caso clínico tendrá una duración de dos horas en las que se integrarán técnicas de terapia manual, neurodinámica y control motor, entre otras, partiendo siempre de los casos clínicos que más vas a encontrar en tu clínica. No te lo pienses más y apúntate a esta nueva formación para crecer como profesional y ofrecer un mejor servicio a tus pacientes. Reserva a tu plaza. Gracias.